Al igual que las grandes capitales del mundo, era muy importante que Cali tuviera un centro de convenciones, un espacio de talla mundial donde pudiéramos atraer a todos estos eventos, todos estos inversionistas a que conocieran nuestra región, a que conocieran las grandes empresas, la industria que hay en esta región sur occidente, con muchísimas ventajas por su cercanía con el Pacífico. Así fue como hace 11 años Cido creyó en este proyecto y aportó todo el acero. Hoy formamos parte del corazón de nuestro centro de eventos, que es un gran orgullo para todos los vallecaucanos. Creemos que es muy importante poder atraer el turismo y atraer estos eventos, que son grandes dinamizadores de la economía y generadores de riqueza. Este es mi recinto, soy vallecaucana.